Y este es el mensaje que se le está mandando a Claudia y a todas las personas que están interesadas en venir a inaugurar el parque. No lo vamos a permitir porque no queremos que nos dejen una obra a ellas. Queremos que realmente hagan su trabajo como debe de ser y queremos que realmente el parque sea una obra funcional para toda la corona. Díganme pronto, para que se me ponga con eso. Dándome, díganme. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!